Hola amigos de youtube en esta ocasión les traigo una excelente noticia de Tony Kaku Kawaii. Antes de comenzar si deseas enterarte de esta y mas noticias no solo de estos animes sino de muchos mas, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Sé que el vídeo llega un poco tarde y que ya muchos han hecho vídeos sobre esto pero para los que no, se han enterado traigo este vídeo. La obra de Tony Kaku Kawaii, que se iba a estrenar el 17 de agosto ha sido adelantada y se estrenó ayer, claro, no está en páginas oficiales de anime como Crunchyroll, pero ya lo tenemos disponible en páginas como Legión Anime, la aplicación la pueden descargar desde la Play Store. Bueno amigos esa ha sido la noticia espero les haya gustado y me puedan apoyar con su, like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilev666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.